Bienvenidos a Vítil Aventura. Yo soy Vítil, y esto que están viendo es Redescubriendo Lordran. ¿Notan algo diferente? ¿Notan algo diferente en mí? Así es. Tengo la armadura de Tarkus. Obviamente eso es lo que estaban notando. Pero, antes de empezar, quiero decir, eh... Tuvo un problema con el sonido en el episodio anterior. No sé si se habrán dado cuenta. Lo que pasa es que lo grabé un poco lejos del micrófono. Me tranquilicé y olvidé que tenía que acercar el micrófono a mi boca. Pero en mi PC, al menos, mientras lo estaba editando, sonaba bien tan solo subiéndole un poco el volumen. No creí que para algunos sería tanto problema. Supongo que ya eso es cuestión de configuración de cada quien. Pero como yo no tuve el gran problema, pues pensé que... Que ustedes tampoco lo tendrían. Ups, lo siento. Tengo que hacer esto con más calidad. Tengo que... El que no gane dinero con esto no significa que no debería hacerlo con ganas. Pero sí, así como les dije, tengo la armadura de Tarkus. Estuve farmeando... Otra vez, una cantidad estúpida de tiempo. Porque me puse a escuchar podcast y dije, ah, voy a hacerlo farmeando. Y miren, conseguí tres losas de titanita. Tres losas de titanita. Y estos trozos de titanita, la verdad, había conseguido como 60. Así que creo que pueden hacer los cálculos de cuántas losas de titanita obtienen por cada 60 trozos de titanita. Eso farmeando con los espectros oscuros. Y lo hice para probar diferentes armaduras, como la de Tarkus que están viendo. También obtuve muchísimas almas, como pueden ver. Me voy a gastar los puntos para gastarlos en aprendizaje para poder hacer nuevos... Tener más hechizos. De hecho, ahorita tengo equipada la gran bola del fuego del caos. Y bueno, sí, oye, oye... Ok, obviamente también tengo que mencionar esto que tengo en la cabeza. Como pueden ver, tengo el parásito. Vamos a mostrarles cómo se obtiene. Cuando vas con los asquerosos, estos asquerosos desgraciados que tienen parásitos en la espalda, ellos sueltan gusanos. Y esos gusanos... Bueno, no esos gusanos, pero... Hay dos formas de que te contagien los parásitos, estas criaturas. Por una parte, es dejando que te ataquen y te abracen. Y por otra parte, es matándolos y dejar que los insectos mismos te contagien. Creo. Creo que esa también es opción. Pero lo más fácil es simplemente molestarlos... Hasta que decidan abrazarte. Y toma algo de tiempo, por eso lo hice antes de... Aquí está. Muy bien. En teoría, ahí ya estás contagiado. Y debes dejar que pase... Bueno, no que pase. Debes de conseguir almas. Y eso hará tu parásito más grande. Hasta que evolucione a esta etapa. Si los matas, puedes ver los insectos que tiene adentro. Estos insectos, en teoría no son muy fuertes. Pero te paralizan. Hacen que pierdas el equilibrio. Y rápidamente te pueden matar si... Si no te... No te aplicas. De hecho, estos también aparecen en Bloodborne. No son exactamente iguales, pero son muy similares. Y son tan débiles que tú piensas que no son verdaderos rivales. Pero, como digo, te paralizan. No te dejan moverte. Con sus constantes ataques. Y en lo que menos te diste cuenta, ya estás muerto. Así que no hay que confiarse de ellos. Muy bien. Pero ahora que tenemos el parásito. Significa... Que el sirviente de la bella dama. La hija del caos. ¿Cuál era el nombre que le pusieron los fans? Ya se me olvidó. Cuelan. Que, repito, no es el nombre oficial. Es el que le pusieron los fans. Bueno. Como recordarán un poco de contexto. Porque ya ha pasado mucho tiempo. Este pequeño desgraciado de aquí. No confía mucho en nosotros. Porque aunque podamos hablar con la bella dama. No somos como él. No tenemos parásitos. Pero ahora que tenemos parásitos. Tal vez ya tenga más confianza. Y decida hablar con nosotros. Mira quien habla sobre... Verse horrible. Muy bien. Ahora sí podemos comprar más cosas. Antes nada más nos vendía la lista de sirvientes. Objeto de juego en línea. Revisar sirvientes de las hijas del caos. Angie. Así se llamaba. No recordaba su nombre. Bueno. Sí lo he estado llamando Angie. Pero no recordaba si realmente ese era. Lleva esta lista de los que sirven a su señor. Su señora. Dark Souls, please. Una de las hijas del caos. Aquí mismo dice una de las hijas del caos. Y aún así lo tradujeron señora. Muy bien. Elogia a los que ofrecen bastante humanidad. Para aliviar el sufrimiento de su señor. Otra vez. ¿Sirven de algo los elogios de Angie? Ok. Les voy a decir lo que creo. Creo que este juego fue traducido. En Estados Unidos. Por una persona que. Hablaba español. Pero el español no era su primer idioma. Creo que eso es lo que estamos viendo. Y también nos vende el huevo vermífugo. Que fue justo lo que nos había obtenido. Hasta ahorita nada más habíamos tenido uno. Que fue el que conseguimos en la pintura. Y es interesante porque con este nos vamos a quitar el parásito de la cabeza. Que como ya vieron reemplaza la animación de la patada por lanzar un gusano de la cabeza. Pero fuera de eso no hace mucha diferencia. Pero digo que nos dio este huevo para deshacernos de los parásitos. Lo que hace que me pregunte. ¿Significa que él. Puede deshacerse de sus propios parásitos. Y decide no hacerlo. Porque ha aceptado. Este nuevo estilo de vida. Bajo la. La bella dama. O tal vez. Él está tan tan lleno de parásitos. Que simplemente. Ya no se puede recuperar. Ni siquiera con el huevo vermífugo. No lo sé. No lo sé. Y también nos vende la neblina tóxica. Y. La neblina venenosa. ¿Por qué Angie fue expulsado del gran pantano? Ya habíamos hablado de esto en otros episodios. Uno solo necesita usarla. Una perversa diversión del arte del fuego. Para descubrirlo. Eh. Ah. Ahora estoy más seguro que nunca de que esto fue traducido en Estados Unidos. Verán. Diversión es una palabra bastante inusual para este tipo de. Para el contexto de la frase. Una perversa diversión del arte de fuego. Para descubrirlo. Ok. Lo que debió haber traducido fue. Una perversa variante del arte del fuego. Eso fue lo que debió haber traducido. Y también tenemos la neblina venenosa. Angie convertido en uno muerto portador de huevos. Sirve a una joven deforme que habla una lengua ininteligible. Para él tal vez. Pero ya habíamos hablado de que Angie viene del gran pantano. Y que fue expulsado por utilizar hechizos pirománticos que no son precisamente bien vistos. Vamos a comprarlas. ¿Qué más da? Muy bien. Y también la lista de sirvientes. ¿Por qué no? Y el huevo ya no lo vamos a necesitar. Ahora, Angie. Angie, por favor. Háblanos. Háblanos más. Ahora debe tener nuevos diálogos. Fue como lo había dicho Laurentius. Puede... Todos los que practican la piromancia tienen... Pueden utilizar su llama para utilizar el fuego. Pero recordemos que esto no es algo único de los pirománticos. Esto es algo de todos los seres vivos. Porque todos los seres vivos tienen la primera llama. Como parte de su alma. Como parte de su ser. Los pirománticos simplemente han aprendido a utilizar su llama o su alma. Y canalizarla en poder. Pero cuando un piromántico comparte parte de su llama contigo. En sí lo que está haciendo es compartir parte de su alma. Como había dicho Laurentius. Entonces no es cualquier cosa que te ofrezcan algo como eso. Y sí, pues te aceptamos. Y ya tenemos la llama de piromancia de Angie. Que no la necesitábamos porque ya teníamos la de Laurentius. Pero más cosas. Más cosas. Supongo que esto es en caso de que hayas fallado en encontrar a Aquelana, a Laurentius. Entonces tienes tres opciones para subir tu llama. Es que ya me acuerdo, sí. Si ese diálogo ya lo había explicado o no. Pero todo quedó muy claro. Ok. Ok. Y muy bien. Aquí podemos subir el nivel de la piromancia. Pero no importa porque nuestra llama es mucho más poderosa que esto. Muy bien. Ahora, para empezar, tenemos todavía la alma de guardiana que obtuvimos en los archivos del duque. Es hora de dejar que la bella dama... La bella dama es waifu. Mejore nuestro frasco de estos. Utilizando el alma de guardiana. Y ya tenemos el frasco de estos de más cuatro. Y vamos a hacer un pacto con ella porque nos salimos. Hemos estado entrando y saliendo de pactos brutalmente. Pero es hora de regresar al de ella. Abandonar el pacto actual y hacer este. Así es. Pacto establecido. Ok. Ahora viene la parte divertida. Oh, sí. La parte divertida. Vamos a... Demonios. Vamos a tener que gastar 30. 30 humanidades. Para subir hasta el máximo rango en este convenio. ¿Para qué? Para poder abrir un atajo que nos va a permitir varias cosas. Ustedes ya saben qué cosas. Pero igual... Trataré de no hablar mucho al respecto. Para los que no saben. Ya han decidido ver esta serie. A pesar de que son puros spoilers. Ah... Qué divertido es utilizar una humanidad por humanidad. Por cierto... En el primer episodio había hablado sobre qué eran las humanidades. Y también mencioné que la traducción se refiere a ellas como duendecillos. Y que yo no estaba seguro qué forma tenían. Bueno... Es un poco estúpido a mi parte porque... Recordemos las... Las criaturas que se encuentran en artorias del abismo. En el abismo de Manus... Están estos seres hechos completamente de humanidad. Que tienen ojos. Y la silueta es similar a la de un fantasma. Entonces no sería una locura pensar... Que estos... Estas humanidades tienen la forma... De humanos. ¡Duh! Así como las efigies en Dark Souls 2. Pero hablaré de eso cuando lleguemos a Redescubriendo Drangleic. Pero sí. Se supone que deben ser la forma de un humano como en espíritu. Creo que esa es la... La forma que debería de tener. Es más. Vamos a gastarnos... Estas dos de una vez. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Y vamos a equiparnos el anillo de la bruja. Pacto de artorias. Anillo de bruja. Para poder hablar otra vez con... La bella dama. Pacto de artista. No me pido. No me duele terrible. ¡Kawaii! Ok. Vamos a ofrecerte 30 de estas estupideces. Una por una. ¡Ah! Esto es tan divertido. Esto es tan divertido. Ahora... Tener que elegir las humanidades una por una ya es bastante molesto. Pero tener que entregárselas una por una... Algunos dicen que parece ser que cada vez que subes de nivel en su convenio, de rango, se oye menos enferma, se oye menos afligida. A mí no me parece. ¿Tienen los ojos cerrados? ¿Los tiene? Creo que se puede ver un poco el ojo abierto. No, sí están cerrados. Completamente cerrados. Entonces, sí hay gente que dice que... Que parece que mejora su salud mientras subes de rango. Pero... Por si acaso trataré de conseguir diálogo con ella cada vez que subamos un rango. Ah, maldita sea. Gracias. No soy Kuelak, pero gracias. ¿Dices algo ahora? Para mí sigue sonando igual de enferma. A ver... Tu rostro, ¿qué tal? Bueno, creo que... Tal vez es mi imaginación, pero creo que... Su cabeza está menos abajo. Creo que está un poco más erguida. Creo. Vamos a seguir ofreciendo la porquería. Recordemos que Kuelak le ofrecía a la bella dama humanidad para mejorar su salud. Ya que se encuentra eternamente enferma debido a la pus que absorbió para aliviar el dolor de sus seguidores. Lo que la hace a ella una verdadera mártir. Una verdadera mártir con... Con hermosas uñas largas. Me pregunto si la bella dama, de casualidad, era secretaria. Porque tiene uñas de secretaria. Porque tiene uñas de secretaria. Fui con el demonio de fundición. Y no puede ser que el demonio de fundición los mate. Además, no estaba yendo en nivel... Nivel 50 o algo así. Estaba yendo en nivel 80. Madre de Dios, abre la boca. Nunca me había fijado que abría la boca. Ok. Este debería ser el último. Piromancia, tormenta del caos. Ahorita la leeremos. Oh, gracias, Kuelo. Ah, eso fue todo. Ajá. Es todo. Nada de diálogos especiales ya. Ok. Vamos a leer su hechizo. Ay, qué estúpido. Tormenta del caos. Arte de las llamas del caos que engulleron a la bruja de Isalith y a sus hijas. Erige pilares de fuego del caos en la zona. La bruja de Isalith, en un ambicioso intento de copiar la llama original, creó en las llamas del caos un retorcido lecho de vida. Muy bien, otro de los hechizos del caos, que como ya hemos mencionado, solo pueden utilizar las hijas de la bruja de Isalith, los aprendices de las hijas de las brujas de Isalith, y nada más. Oh, hello. Hello. ¿Qué es lo que necesitas? Quiero hablar contigo. En toda honestidad, estoy enveje. ¿Qué comfort puedo ofrecer sin hablar su lengua? Como pueden ver, antes ya había mostrado tal vez un poco de envidia hacia nosotros, pero como no nos consideraba igual a él, uno de los suyos por no tener parásitos, no nos decía absolutamente nada, más que haz tu parte del convenio y no la lastimes. Y ahora tiene la confianza de decirnos que en efecto tenía envidia. Muy bien, ahora ya podemos quitarnos este hermoso rostro. Yo sé que a ustedes les gusta, a mí también, es muy bello, pero ya he tenido suficiente de él. Algo me dice que ya me pasé, sí. ¡Yay! Adiós gusano en la cabeza. Y podemos terminar nuestro cosplay finalmente de Tarkus. ¡Yay! Ya somos como Tarkus. Pero vamos a hacer un Tarkus de fuego, así que hay que reforzar... Ups. Nuestro aprendizaje. ¿Saben realmente me molesta? Ahí está. ¿Realmente me molesta que tengas que gastar... subir nivel específicamente en aprender magias? Me gustaría que fuera un factor que no contara. Y no hay suficiente para la Tormenta del Caos, no importa porque no me interesa ese hechizo. Gran combustión. Ok. Creo que eso está bien. Ahora que ya somos máximo rango, en este convenio, se va a abrir un pasaje secreto. ¡Yay! Ups, ups, ups. Regresamos al anillo de Hubble, porque esta armadura es muy pesada. Y ya podemos rodar decentemente. ¿Cuánto peso? Ok, estoy abajo del 50%. No hay problema, no hay problema. Creo que no hablé de esto la vez pasada. En efecto, este es el Shortcut del fuego. Sí, te estoy viendo, desgraciado. Te estoy viendo. Oh, madre de Dios. Estás flotando. Un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila. Dios, nunca... ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! Me pregunto si te puedo hacer daño. No. ¡Oh, qué interesante. ¡Qué interesante! Bueno, en efecto, este es el Shortcut de la runa... La runa... La ruina de los demonios. Bloodborne. La ruina de los demonios que... que nos lleva de regreso a las hijas. A la hija del caos. Y quién sabe, tal vez, este fue el camino que tomaron para escapar originalmente. No tengo la más mínima idea. Solo es algo que se me había pasado mencionar originalmente. ¿Y por dónde era? Hay que hacer las cosas en el orden correcto. Ok, este es el orden correcto. Porque, si lo que ustedes quieren es salvar a nuestro querido amigo, tenemos que abrir la puerta primero. Eso, o eliminar al bicho que está cruzando la puerta. ¿Ven estos insectos? Creo que hay nueve de estos insectos. Nueve de ellos, pero uno tiene los ojos rojos. Y ahorita lo vamos a matar. Y solo hay dos formas de matarlo. Una es abriendo esta puerta siendo parte del convenio a nivel máximo. Y la otra es utilizando el hechizo que nos dio, que compramos de Angie. Que es la neblina tóxica. ¿La tóxica o la venenosa? Es... Creo que es la tóxica. Entonces, si utilizas la neblina tóxica aquí, vas a alcanzar envenenar al insecto del otro lado de la puerta. Y con eso ya deberías de haber logrado parte de lo necesario. Pero, es un poco arriesgado utilizar ese método. Así que creo que es más fácil simplemente ahorrar tus humanidades y abrir esta puerta. ahí está nuestro amigo el bicho de ojos rojos. Y suelta este objeto que es gusano de luz solar. Muy bien. Con eso basta. Todavía no voy a caminar más adelante. Primero... ¡Muere! Vamos a leer la descripción del gusano de luz solar. De hecho, vamos a utilizarlo. Despreciable parásito que habita en Isalith perdida. Es totalmente inmóvil, pero está vivo. Si se lleva en la cabeza, emana una luz cegadora, motivo por el que se le llama gusano de la luz solar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tonto! Llevo tarareando eso desde tantos episodios. Si hubiéramos venido a Isalith antes de ir a la tumba de los gigantes, esto nos habría ayudado mucho, pero no, decidí hacerlo. Decidí dejar a Isalith hasta el final. Como pueden ver, estamos usando el gusano como casco, sombrero, yelmo, si prefieren. Y según la descripción, este gusano sigue vivo. Simplemente está inmóvil. Lo que es un poco grotesco si se pueden pensarlo. Tenemos un casco con vida. un insecto con vida en nuestras cabezas. No es algo muy agradable, pero es lo que es. Es lo que es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ramas! Ahora, ¿por qué este... ¡Maldita sea! ¿Por qué este gusano emite luz? Bueno, hemos visto que aquí en Isalith, en las ruinas de los demonios, en... en Isalith, hay monstruos, pero también hay ramas de árboles. Vamos a llevar este lugar. Y yo creo que todo esto deriva de que aquí es donde se encuentra el fuego del caos. el fuego que creó la bruja de Isalith. Pero, si ustedes vieron la leyenda de Ang, vieron la leyenda de Ang, entonces recordarán que el fuego no es nada más destrucción. El fuego mismo da vida. De hecho, ahí tuve una discusión en los comentarios hace mucho tiempo sobre el gran pantano. Yo había mencionado que el gran pantano es un lugar lleno de vida y que era un perfecto lugar para que la gente manejara las piromancias. Y alguien me escribió, bueno, también es porque los pantanos se prestan porque hay una gran concentración de gases que también deberían de ayudar a facilitar el entrenamiento piromántico. No dejo nada acá. No había nada acá, oh Dios santo. Y hasta cierto punto es verdad, pero los gases de hecho también son parte de la fuerza de la piromancia misma, que era justo el tipo de magia que utilizaba Angie. Los gases mismos son una versión de la piromancia. Y aquí es lo que quiero llegar. Bueno, la llama del caos que es llama de vida. El fuego es vida y está lleno de árboles, está lleno de raíces. Las raíces también son, el verde es vida, ya saben todo eso, se relaciona mucho la vegetación con la naturaleza. Y todo esto debe estar relacionado, hablaremos más de eso adelante, y tenemos una señal de conjuración de nuestro senpai, caballero Soler. Soler, Soler, Solers, Solers, Solers. Hola. ¿Saben lo que nota interesante? Bueno, no, mejor esto lo dejo para después. Les iba a decir algo interesante sobre la armadura de Soler, pero lo vamos a dejar para después, mejor. La última vez que hablamos con él fue en el altar de los guerreros del sol, y Soler finalmente es que estaba empezando a perder un poco la seguridad. Hasta ese punto él era extremadamente positivo en sí mismo, pero al viajar a Anor Londo y no haber descubierto su sol, perdió un poco la seguridad. Ahora, cuando lo vimos en el altar no la había perdido totalmente, pero ya estaba dudando en sí mismo. Sin embargo, aquí sigue con nosotros y nos va a ayudar a pelear contra el próximo jefe, el cual sinceramente no me parece una... no me parece una pelea muy buena, no me parece un buen jefe la verdad. Siento... Bueno, les explico mientras vamos peleando, a ver si no me distraigo demasiado. Esperen, ¿qué anillo tengo? Ok. Muy bien. Boss Fight. ¡Oh! ¡Miren! ¡El cien pies! ¡Estaba vivo todo el tiempo! ¡Oh! ¡Oh! Debí haber equipado papel eléctrico para mi espada. ¡Muy bien! ¡Corremos como diablos! ¡Ah! Ok. Es importante movernos para acá porque acá hay más espacio para pelear y como han visto está lleno de lava así que eso puede ser un problema. ¡Titanita Verde! ¡No sirve para nada! Soler, no te suicides. ¡No seas estúpido! ¡Cien pies! Les digo que esta pelea no me gusta mucho porque me parece un poco voy a intentar lanzarle me parece un poco tonto cómo manejaron las cosas. Para empezar tienes que cortarle una de sus extremidades para obtener el anillo que te permite pelear en la zona de forma apropiada. Y ¡Ups! Muy bien me equivoqué de extremidad creo que tenía que hacer la cola ¡Ah no no! ¡Está bien! ¡Está bien! Podemos cortarle la cola y la cola va a cobrar vida y podemos hacerlo me parece con un total de seis veces y esta pelea va a ser extremadamente fácil estoy completamente OP para esta zona en parte eso se debe a que el juego te permite pelear contra los señores los antiguos dioses te permite pelear contra ellos en el orden que tú quieras y eso hace que estos jefes ya no se sientan tan poderosos cuando llegas con ellos ¡Gracias Soler! Como pueden ver Soler apenas recibió daño es un desgraciado extremadamente fuerte no tanto como Tarcus pero pero eres poderoso y obtuvimos el anillo calcinado naranja y estoy seguro de que va a tener errores de traducción un anillo naranja encantado por una bruja reduce el daño por lava dado que las llagas se le inflamaron por la lava desde su nacimiento sus hermanas brujas le dieron este anillo especial pero como tonto que era se le cayó fácilmente y desde ese lugar un terrible demonio sin pies nació si está mal traducido esto obviamente no tuvo mucho sentido lo que aquí dice les voy a explicar lo que quiere decir el anillo de hecho me parece que en inglés también está mal traducido lo que quiere decir es que descarga incesante el hermano menor de las de las brujas del caos nació con con ciertas heridas de fuego entonces yo les había dicho por una razón les había dicho que había nacido mal tal vez por eso los mantenían escondido y sus hermanas crearon este anillo que lo protegería del dolor de sus propias llagas de fuego obviamente al volverse un demonio pues empeoró y de hecho ahorita voy a hablar un poco más sobre eso pero como recuerdan descarga incesante se encuentra se encuentra se encuentra justo bueno encontraba justo arriba de esta zona y dejó caer el anillo de alguna manera y ese anillo al crearse la la llama del fuego pues de alguna forma le dio vida a este a este cien pies que tal vez no se fijaron pero hasta cierto punto era humanoide entonces tal vez ese cien pies de alguna forma era un fragmento de descarga incesante oh que interesante ¿no? y ñam 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 nos permite soportar mucho mejor el daño que genera esta lava para poder avanzar a la siguiente zona sin tanto problema de lo contrario esto sería prácticamente imposible o tal vez imposible no estoy seguro nunca lo he intentado y aquí podemos ver una un camino que ha sido sellado posiblemente la buena gente de From Software tenía planeado que este fuera un tipo de atajo y esto de hecho tiene forma de que se debería poder abrir pero después decidieron no utilizarlo ¿a dónde llevaría? no estoy seguro tal vez llevaría más cerca a la bruja de Isalith pero creo que dijeron es un atajo bastante inútil y decidieron quitarlo esas son completamente suposiciones mías no me acuerdo si en los episodios anteriores también había mencionado pero me parecía me parece extraño que aquí haya lava ¿por qué iba a haber lava en Isalith? sabemos que la bruja de Isalith y las hijas y la piromancia y todo eso pero que haya lava es interesante porque independientemente de que las brujas de Isalith estén relacionadas con el fuego no significa que haga eso un buen lugar para habitar había otros habitantes además de la bruja no nada más no nada más seres pirománticos y la lava sería por lo tanto sumamente impráctica entonces tal vez lo que pasó fue que descarga incesante al volver ese demonio de sus llagas de fuego empezó empezaron a emanar empezó a emanar una gran cantidad de lava una inmensa cantidad de lava y durante tanto tiempo ha seguido siguió mejor dicho emanando lava que el lugar quedó completamente lleno por eso cuando descargas descargas cuando matas a descarga incesante bueno no por eso por eso creo que cuando matas a descarga incesante fue que posiblemente el camino de lava se abrió porque ya no dejó de emanar de él ahora vamos a avanzar por esta cueva para encontrarnos a Soler no no es cierto ay Dios están diciendo Vitiel no Vitiel no lo vas a arruinar Vitiel no 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 yo sé yo sé lo que hago yo sé lo que hago bueno la mayor parte del tiempo al menos sé lo que hago de hecho creo que no voy a necesitar este anillo en bastante tiempo regresemos al de Hubble pero ahora Soler nos ha ayudado con con el cien pies lo que es bueno lo que es bueno y tenemos que regresar al camino yeah eh alma de valiente caballero no esperaba algo más valioso vamos a desequiparnos esto y a utilizar el hueso de regreso ah hueso de regreso esperen 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 yeah podemos subir uno más de nivel fuerza el diablo mi personaje es de pura fuerza y bueno ya utilizamos bastante esta arma vamos a utilizar para eso estuve farmeando para variar vamos a utilizar gran hacha y de armadura ¿saben qué? voy a cerrar los ojos en este momento no estoy viendo voy a presionar esto y que sea lo que la suerte decida repito no estoy mirando ah ok 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 está bien también vamos a cambiar las botas otra vez no estoy mirando no estoy mirando y me tocaron los pantalones de cuero y ya nada más voy a cambiar el yelmo otra vez no estoy mirando no estoy mirando no estoy mirando ah perfecto ok esta es una combinación interesante vamos ¿a dónde diablos iba? ah sí sí vamos de regreso a la entrada de la bruja digo de para llegar finalmente a Isalith entonces si ustedes no quieren arruinar la misión de Soler para que llegue hasta el final tienen primero que matar al insecto ay me caigo luego bueno esta caída realmente no me mataría pero primero tienen que matar al insecto luego tienen que invocar a Soler para pelear contra contra el cien pies creo que si no invocan a Soler no lo van a lograr tienen que y no deben de entrar por esa cueva por la que iba a entrar porque si entran por esa cueva va a aparecer el mensaje de las ruinas de Isalith y ahí es cuando mandan al diablo todo fuck no te muevas la vida no vale nada maldito insecto bien creo que el R2 R2 será gente correr no la titanita la titanita Soler bueno ya habrá otros intentos Soler solo va a aparecer si cumplen los requisitos que he dicho y el último fuck el último requisito es activar lo de las ruinas de Isalith pero desde aquí ven Isalith perdida ahora ya debe estar activado y si regresamos Soler debe estar ahí sentado y si no nada más tienen que salir del juego y regresar de hecho ya lo estoy viendo senpai notice me senpai en un segundo voy por eso dime que es una medalla de luz solar así es aquí pueden farmear medallas de luz solar por si quieren subir en el convenio de los guerreros de luz Soler lo último que hizo fue ayudarnos a derrotar al cien pies y parece que se encuentra un poco decaído recuerden que la misión de Soler no era ni reemplazar a Wyn ni ni la aventura como Sigmeyer ni evitar volverse hueco de hecho él se volvió no muerto específicamente para para venir aquí a Lordran la misión de Soler era encontrar su propio Sol y como mencioné hace mucho tiempo eso posiblemente tiene un significado literal o posiblemente tiene un significado metafórico la gente siempre se va a debatir si lo que él quiere decir con encontrar su propio Sol Sol su propio Sol quiere decir encontrar su propia meta en la vida o encontrar un propósito en la vida eso es lo que creen muchos yo no lo creo creo que él quiere literalmente encontrar su propio Sol su propio astro ser él mismo un un Sol o un ser igual de poderoso que un Sol y por eso si no seguimos las instrucciones que les he dado si no abrimos esta puerta y matamos al insecto o si cruzamos ahí salir desde el otro camino aquí nos lo vamos a encontrar eventualmente con el insecto en la cabeza ¿por qué? hay dos teorías de esto por una parte la gente cree que peleó contra el insecto y el parásito este se le pegó a la cabeza y lo controló mentalmente creo que esa es una estupidez porque yo me lo he puesto y no estoy siendo controlado por el insecto soy completamente libre de tomar mis propias decisiones este no es el insecto que habla soy vitiel lo juro no ya en serio el insecto parece que no tiene realmente la capacidad de poseer a nadie yo creo que Soler simplemente al no al seguir avanzando se volvió loco se volvió sumamente loco al no encontrar su propio sol y al encontrar esta criatura que emana luz por sí misma tal vez la encontró como un tipo de sol y se dejó engañar y se dejó creer a sí mismo que en efecto este era el sol que él estaba buscando todo el tiempo cuando claramente no es así Miyazaki dijo en una entrevista que él cree que el final en el que Soler encuentra este insecto y lo utiliza como sombrero es el final feliz de Soler porque hasta cierto punto significa que Soler encontró su propio sol pero me parece una manera muy patética de verlo porque es un sol falso realmente Soler se estaba engañando a sí mismo eso y además se volvió loco no se volvió hueco mucha gente piensa que Soler se volvió hueco por eso no se volvió hueco pero estaba en proceso de huecoficación huecoficación si esa no es palabra si esa no era una palabra lo es ahora así que rápido a escribirlo en el diccionario a hacer la wiki de huecoficación me pregunto si existe bueno es volverse hueco entonces realmente a mí no me parece feliz la idea de que Soler haya encontrado el sol en este miserable parásito no estoy de acuerdo con con Miyazaki en ese sentido claro que Miyazaki lo decía como que realmente no que fue el final feliz sino el final menos triste pero yo lo interpreto de otra forma como ya habíamos mencionado la meta de Soler es encontrar su sol él aspira al poder de los dioses entonces para mí realmente la verdadera meta de Soler lo que realmente debería ser un final feliz sería darse cuenta de que él no necesita encontrar ningún estúpido sol no necesita de este sombrero no necesita de seguir a Wynn no necesita de nada de eso porque Soler a través de puro entrenamiento ha logrado lo que realmente ha logrado ser lo que siempre quiso ser él hasta cierto punto ya es un sol él ya es un ser extremadamente poderoso y no por la ayuda de los dioses no por la 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 maldición él se ha vuelto poderoso por su propio carácter su propio entrenamiento vaya hasta cierto hasta cierto punto sí por los dioses porque ha sido su fe en ellos lo que lo ha motivado a alcanzar el sol que realmente es lo que él ya es pero no se ha dado cuenta y el no encontrar el sol es lo que eventualmente lo va a llevar a una meta mucho más grande que fue la mucho más grande que la original y en este caso esta nueva meta ya no sería encontrar encontrar su propio sol sino darse cuenta de que nunca necesitó ningún sol para empezar y de hecho todo este tipo de cosas son las que hacen que uno pueda ver a Soler como un personaje tan increíble realmente Soler es un excelente excelente personaje no por praise the sun ni los chistes de internet ni los memes no 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 Soler está realmente bien pensado en ese sentido es es un personaje que podemos analizar desde diferentes perspectivas de unas maneras muy variadas y esa es mi manera de interpretarlo que Soler realmente nunca necesitó encontrar su propio Sol esa era en realidad una meta muy simple que él se fijó y al final si tomamos el camino de que llegue hasta el final de la aventura va a descubrir que su meta era mucho más grande y sus ambiciones su capacidad era incluso mayor que esa a final de cuentas Soler nos va a ayudar a derrotar al dios de dioses así que que más quieren que más quieren y ahora sí vamos a ir con la bruja de Isalith ahí se encuentra el último demonio de Titanita fui a matar a los que se encontraban en la fortaleza de Zen como ya les había dicho y vamos a hablar con Sigmeier vamos a a pelear contra Kirk contra la bruja de Isalith muchos NPCs pero eso será en el próximo episodio porque este ha sido el final de este episodio de redescubriendo Lordra y espero que espero que no haya habido problemas este programa espero que el sonido haya funcionado bien espero que la grabación no se haya ido al diablo bueno cualquier caso muchas gracias por sus comentarios por sus likes por sus suscripciones y por todas esas buenas cosas que ustedes hacen mi twitter es arroba vitelaventura mi twitch digo mi facebook primero el facebook es facebook.com diagonal vitelaventura mi twitch es twitch.tv diagonal vitel y nos veremos en otro episodio de redescubriendo Lordra hasta la próxima hasta la próxima y nos veremos en otro episodio